Hola Ahora si me premié ¡Wow! ¿Cómo estás viejo? Buen día ¿Qué mecánica tenés? Mecánica Golf, está desde 1.6 Llevado a 2 litros Te digo hermoso Te digo pasar hermoso Pero es terrible Da miedo Peso potencia es algo impresionante Impresionante, tiene 200 caballos En banco Aparte es tipo lo de la baja 1000 Al lado de México y corre en la baja 500 Lo tenés hermoso Gracias, esto está re lindo Claro, pero esto lo pases y lo comprás Esto no hay Te felicito, es brutal Alguien lo está diciendo ¿no? Amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!